Música Somos una empresa de hijuelo en la provincia de Salamanca, estamos ubicados en el mismo polo de hijuelo, una empresa de ibéricos que tenemos un ciclo controlado de producción con una granja de animales, de cerdos ibéricos en Extremadura, en la provincia de Badajoz, con el matadero en Guijuelo y con la fabricación también en Guijuelo. Los inicios de la empresa fueron hace 45 años y desde que somos Aljamal unos 23 años ahora vamos a hacer este año. Nos dedicamos a la fabricación de todos los productos de cerdos ibéricos, jamones, embutidos, carnes ibéricas, básicamente lo que hacemos rápidamente. La primera decisión se tomó hace aproximadamente 10 años con vender en Europa a los países más cercanos, Francia, Portugal, Alemania, y desde hace 5 años decidimos internacionalizarnos, digamos abrir las fronteras a Asia y a otros países. Sobre todo empezando con las homologaciones, para conseguir homologaciones como estamos homologados ahora mismo para México, para China, Japón y sobre todo para Estados Unidos, que somos una de las pocas empresas que estamos homologados para Estados Unidos a través de nuestro matadero. Nuestro mercado más potente sigue siendo España, pero bueno, como decisión, como casi todas las empresas de España de alimentación y de todo tipo, pues decidimos hace, sobre todo hace 5 años, pues bueno, por las circunstancias, expandirnos. Al inicio comenzamos con el plan PIPE, que es el típico apoyo que tiene todo el mundo, el PIPE, el POSPIPE, y ya desde hace 5 años, pues por nuestra cuenta, vamos a muchas ferias internacionales, estamos siempre en la feria NUGA, que es la más importante en Europa, en Alemania, estamos en Sial, en París, siempre, también cada 2 años, vamos a alimentar, y aquí, aunque sea en España, que es una feria muy internacional, y ahora venimos a Gourmet también, que también es una feria bastante internacional, y luego vamos a Japón, hemos estado ahora en Taiwán, en Hong Kong, estamos el mes que viene con una feria, estamos muy apoyados en ferias. Pues es el primer año que venimos, hemos venido siempre de visitantes, hemos estado viendo la evolución que tiene Gourmet, y este año hemos decidido venir, y como siempre que hacemos algo, algo mal, siempre que hace algo, lo hace un poquito, pues vamos a decir, a lo grande va nuestro estilo, a nuestro estilo, con nuestra imagen, y con nuestra presencia, entonces bueno, pues está siendo un gran éxito.